con Alejandro Páez Varela, que se encuentra en la línea telefónica y que, oriundo de Chihuahua, de Ciudad Juárez y un periodista de medios nacionales desde hace muchos años está sin duda muy bien calificado para darnos una opinión sobre cómo ha sido la evolución del ejercicio del periodismo en México en estos años, cuando creíamos que la alternancia democrática que el equilibrio entre diversos partidos podría traer algo de oxígeno a la vida política de México y parece que ha sido todo lo contrario Alejandro, muy buenas tardes Buenas tardes, a tus órdenes Oye, pues antes que nada agradecerte que nos des este espacio ¿Cómo está el momento, Alejandro? ¿Cómo se está viviendo en la Ciudad de México lo que ocurre en la periferia del país pero sin duda en estados que desde hace tiempo son un emblema de lo que no debería ocurrir en materia de deterioro de la vida pública? Pues mira, yo creo que para empezar yo creo que la noción de las periferias se perdió porque la Ciudad de México está también involucrada digamos en esta ola de ataques contra periodistas quizá alguno de los más dramáticos quizá alguno de los más indignantes es el de Rubén Espinoza y se da aquí en la Ciudad de México donde además aparece arriba en los índices de ataques contra medios y es porque es una situación generalizada lo que yo veo es una falta de control y es una falta de control muy bien ganada por las autoridades si tú tienes una fiscalía que se encarga de investigar y supuestamente llevar los casos de los medios y los periodistas atacados que tiene 98.7% de impunidad si tú tienes una fiscalía como la FEATLE que tiene un puñado de agentes pero además que todas las investigaciones que toma se convierten en polvo y si tú tienes una fiscalía en donde además metes a un burócrata que viene nada más de puestos mediocres en la PCR el resultado es que eres uno de los países de los cinco países que más problemas tienen con la prensa donde ocurren más asesinatos donde se atacan más a periodistas el resultado es el que Peña Nieto está viviendo todo lo que se siembra se cosecha no estamos en estas listas nada más porque sí, pues sí ha costado sangre y también ha costado negligencia ha costado también un abandono completo del tema no es posible, Armando que por ejemplo la impunidad en los ataques a la prensa mexicana sea todavía más alta que el de la sociedad en su conjunto es decir hay más posibilidades de que alguien mate a un periodista y se salga con la suya que con el resto de la población eso te dice más o menos en qué momento estamos los periodistas ¿no? Bueno, aunque también a mí me hace pensar que todos están en riesgo que si una figura pública como un comunicador puede ser asesinado impunemente o puede ser afectado o violado sus derechos o impedido su trabajo pues cualquiera está en riesgo definitivamente no somos una sociedad en riesgo Alejandro Sí, lo somos desgraciadamente no veo tampoco que esto vaya a mejorar es decir Porque tú te metes a casos porque hablas de ciudadanos que están afectados o sea, un periodista no está investigando cosas por sí solo o ajeno a su realidad Sí Mira, hay muchos hilos por donde jalarnos también hay que analizar por qué el asesinato de un periodista no genera en la sociedad una reacción en cadena como sucede en otros países no veo a la gente masivamente saliendo a protestar por el asesinato de un periodista Lo que dijo Javier Valdés un periodista está solo no hay sociedad en su entorno Sí, pero también hay que hay que analizar por qué y con qué está vinculado y yo tengo mis sospechas yo creo que la gente voltea a ver a los periodistas y ve una élite que se ha beneficiado del poder ve una élite que ha recibido dinero público durante décadas ve una élite que no sobrevive sin el dinero de los políticos ve a una élite que está fuera de su propia realidad y que cualquier hijo de vecino se entabea eso es lo que ve la gente O sea, somos parte de todo aquello que los tiene sumidos en la situación en la que están y con la que están inconformes o enojados Por supuesto o sea, qué diferencia hay entre un Humberto Moreira y un director de un periódico que agarra dinero del Estado Un Armando Castilla por hablar de tu abuela No, no sé digo, porque la lista es este demasiado y cada quien tiene su diablo pero lo que te puedo decir es que cuando volteas a ver cuál es la diferencia este mira, yo te garantizo que si mañana hay un atentado no, no y por favor que no suceda pero si hay un atentado contra uno de los políticos o de los exgobernadores que están ahorita en la mente de todos los mexicanos nadie va a salir a protestar bueno, no los comparo a los periodistas con eso pero sí existe una sensación de que no hemos construido sociedad con ellos entonces también tenemos que analizar todo eso porque yo no veo la masa de gente protestando por el asesinato de un periodista y hay que recordar una sociedad que compone de pilares y uno de los pilares es el periodismo nuestra prensa está cumpliendo la tarea independientemente de todas estas vinculaciones que tú haces notar o sea ¿sientes un ligero aire de optimismo una salida al final del túnel de que por lo menos hoy las cosas sean diferentes a la enorme cooptación de la época periodista Alejandro? o sea estos conflictos que eclosionan y que por primera vez vemos antes estaban subsumidos mira Arnoldo la realidad es que yo lo que veo es que el estado sigue haciendo su papel y ahí están los números el presidente hizo una promesa de transparentar la asignación de los recursos a la prensa nunca lo hizo ya se va a acabar el sexenio y omitió el dato ¿por qué? porque tiene otra vez a los monstruos de la prensa tradicional parados en pilas de dinero los tiene ahí entonces yo lo que veo es que hay una serie de medios alternativos que están tratando de salir adelante y que están tratando de informar de manera limpia y distinta que son los que están dando la batalla por eso trae una idea de oxigenación pero te quiero decir algo que yo tengo como presentimiento eso que es tan frágil se puede caer muy fácil Arnoldo porque la prensa que está parada sobre pilas de billetes pues es una prensa que tiene mucho realmente mucho poder aunque no sea tan eficiente como lo fue y lo voy a resumir en esto para no quitarte tanto tiempo no es un placer platicar contigo gracias los índices de aprobación del presidente son los más bajos de un presidente en la historia y a pesar de todo el dinero que se ha repartido entre la prensa tradicional que te dice que el mecanismo de comprar prensa cada vez es menos efectivo entonces yo espero que por ahí o en algún momento les caiga el fin de los políticos que ya no es comprando a la prensa tradicional como van a obtener sino cumpliendo con su trabajo Peñanito no es popular entre la población y no hay credibilidad pero no tiene una crisis encima como la ha tenido otros gobernantes a los que se les ve encima esa prensa tradicional pues ahí tienes la respuesta o sea ahí tú mismo lo explicas es un fenómeno mira yo no confío en que lo que está pasando es para bien nada nada de esto es el para bien pues se acaban de matar a Javier o sea ellos siguen apostando a la complicidad de las élites independientemente que esto se separe cada vez más del resto de la población que tampoco está movilizada y tampoco está organizada sí así es y están confiando en que no hay manera de organizar ni a la sociedad civil ni a la prensa ni a nadie Alejandro ¿crees que esto impacte? bueno y vemos cosas como lo de Miguel Márquez aquí el domingo encomendando el Estado al Sagrado Corazón de Jesús o lo de Josefina Vázquez Mota votando en contra de avances fundamentales como la elección del aborto ¿crees que esto impacte en lo que va a pasar en las elecciones de junio próximo? ¿o que definitivamente todo esto no le importe a la gente que va a ir a votar? no por supuesto por supuesto mira ves a un lado y ves a lo que está sucediendo te toma aunque no participes lo estás viendo y esta descomposición que vemos pues sabes que un día te va a tocar a ti aunque no participes de las manifestaciones aunque no protestes ni lo veas desde lejito sabes que un día se va a acercar a tu puerta si no es que ya llegó a tu puerta por supuesto que esta sensación de inseguridad este sentimiento de falta de protección del ciudadano que lo estamos viviendo los periodistas pues pues este va a tener que impactar pues y la gente tampoco puede ser burra para siempre no no y cuando los problemas llegan al cuello de las comunidades y van y buscan a los periódicos tradicionales para exponer su problema de inseguridad su problema de agua su problema de medio ambiente fatalmente caen en los lugares donde las cosas se pueden decir todavía ¿no? ojalá ojalá nos hace falta construir alianzas más permanentes entre medios y sociedad Alejandro creo que la respuesta la sabemos esa es la clave de Armando la tarea tiene que volver a trabajar volver a ver al ciudadano y volverle a decir oye pues existimos por ti y para ti tenemos que hacer esa tarea lo tenemos que hacer como periodistas pronto ya ahora Alejandro muchísimas gracias por tu reflexión todo esto es a bote pronto todos estamos pasmados y sorprendidos por lo que ocurre y no deja de sorprender cada vez el nivel de violencia que está alcanzando el ejercicio del periodismo en México pero hay que tratar de seguir reflexionando hoy Zona Franca se sumó al paro activo de otros espacios informativos y solamente estamos haciendo la transmisión de este programa especial pues muchas gracias Fernando te mando un abrazo gracias hasta pronto gracias